Ponle el tema para que dure. No, pero es un tema más fácil también para que se te haga. No se tiene la risa. Vamos a poner el amor. El amor. El improvisación de amor. ¿A qué amor? Chéguese esto. El también es una improvisación de amor. El amor es una magia. Todo es una improvisación. Todo es una improvisación. Es fantástico. Pero no dijiste que diera algo del amor. No, no es que improvisación de amor. No, pero es que eso dice el amor. O sea, que eso es lo que tengo que hacer. No, eso no es. Es como una luz. Mira, ahí va a llegar. ¿Cómo los chicos? Los chicos, los trabajadores vengan por aquí. Ok, vamos, vamos. En este momento, llevamos el nivel para que la haga. Ahí miren el sonido de Pablo en el 12. Ahora, seguiremos. A Jonathan y a Elgato. Jonathan, ¿verdad? Jonathan, vamos a escuchar otro para que puedan entenderlo. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la tira o bien?